Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Mariana Castillo estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Iberoamericana y una maestría en la Universidad de Chicago y es CEO y fundadora de Ben & Frank. En 2011 trabajó en el Banco de México donde aprendió las bases para innovar desde un punto financiero. En ese lugar se desempeñó como analista y trader de divisas y materias primas ejerciendo después como administradora de carteras de renta fija. Con lo que pudo desarrollar habilidades analíticas aprendió a prestar atención a los detalles y fortaleció su capacidad de trabajo en equipo. Mientras estudiaba su maestría en Chicago trabajó para Anthony Ilelo de la Rea Venture Partners, una compañía que brinda financiación a empresas emergentes lo cual le enseñó las bases para poder emprender una empresa. Y mientras estudiaba su maestría en Chicago se vio la necesidad de comprar unos lentes en una óptica. Sin embargo, tal experiencia le dejó mucho que desear por lo que optó por hacer su pedido en línea en Estados Unidos, lo cual la dejó fascinada al darse cuenta que el precio era mucho más barato y había más variedad de modelos. Se dio cuenta que en México no había nada parecido a una tienda de lentes en línea. Y de esta forma nació Ben & Frank, la primera tienda en línea de anteojos en México, nombre que surgió por Benjamin Franklin porque él fue el que inventó los bifocales. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.